Música 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 Ahí de las peticiones que nos estamos llegando Ahí tenemos varias peticiones en la lista, compa Vamos para el compa Jesse A Nadie en Banquerote, lo viejo Sale, claro, vecinos Música 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 Nosotros vamos a tomar un gran descanso y regresamos Música 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 No puedes hacer esto, no puedes hacer tu familia No puedes amar, no puedes hacer tu familia Lo que esta vez se pasó No puedes amar, no puedes amar Y su muerte muy cerca de la fuerza de su amigo No puedes amar, no puedes amar No puedes amar, no puedes amar 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 No puedes amar